Escuela sin ley. ¿Quién vigila las escuelas de aviación que operan en Aguascalientes? Y peor aún, ¿por qué siguen operando a pesar del alto índice de accidentes en que participan avionetas, tanto de estas instituciones de instrucción como particulares? Como es ya de todos conocido, apenas este martes una aeronave Cessna utilizada por la Escuela de Aviación Delta se desplomó en la comunidad tanque de Los Jiménez, dejando malherido al piloto instructor y con lesiones menores a un joven de 19 años que apenas aprendía a pilotar la nave. Pero este no es el único accidente. El 14 de mayo de 2019, a 11 kilómetros del aeropuerto de Vallarta, mientras realizaban sus prácticas, se vino abajo otra Cessna, propiedad de la Escuela Alas Doradas y que había partido de Aguascalientes con un instructor de vuelo de nombre Marco Polo y un alumno de 18 años. Muy sonado fue el caso de la muerte del exalcalde Adrián Ventura y cuatro personas más, quienes en junio de 2020 se estrellaron contra un cerro cerca de Puerto Vallarta. Curiosamente, el piloto responsable de este percance fue el mismo Marco Polo, instructor de la Escuela Alas Doradas, que apenas un año antes se había accidentado. El 21 de octubre de 2019, en el estado de Querétaro, se desplomó otra avioneta Cessna que salió de Aguascalientes, esta rumbo a Pachuca. En el accidente, fallecieron el piloto identificado como Luis Fernando y un pasajero de nombre Alberto. Apenas el 30 de septiembre de 2022, pereció en un accidente similar el empresario italiano Ejisto Minardi, quien radicaba en Aguascalientes y salió en una avioneta rumbo a Toluca. Nunca llegó a su destino. ¿No es el momento ya de revisar los métodos de instrucción de las escuelas de aviación aquí instaladas y a las empresas que operan estos aviones ligeros? ¿O cuántos accidentes más esperarán que ocurran?